Bueno, hoy por fin estamos en el llamado día inicial, tras el periodo de preparación pues que venimos trabajando ya desde el pasado día 13, hoy tenemos al cerdo de metal ying en el día, en este caso el cerdo del día y el tigre del mes forman una combinación, lo que sugiere es que estas dos energías trabajan bien juntas, promoviendo cooperación, apoyo mutuo, pero aquí hay algo raro porque nos indica también una destrucción, destrucción es una relación conflictiva entre dos signos como ya hemos ido viendo en otras cartas donde la presencia de uno tiende a debilitar o a desafiar al otro, en este contexto sin embargo cerdo y tigre parecen estar mal accidentalmente y esto puede causar confusión porque cerdo y tigre normalmente no se considera pues una relación de destrucción entre sí, entre estos digamos entre el sistema clásico de Basi, usualmente las relaciones de destrucción siempre implica pues este conflicto directo entre ciertos signos que pueden llevar a tensiones o desafíos, pero vamos que el tigre y el cerdo de hecho forman madera en el método solar Basi, con lo cual es una buena relación y fíjense además que cantidad de madera tenemos hoy justamente por esto, no sé qué habrá podido pasar aquí en esta carta Basi que está indicando esto, pero esta combinación no es un choque, igualmente es importante tener en cuenta que estas interpretaciones son simplificaciones que voy haciendo, incluso tenemos una combinación de troncos con metal y con fuego, pero esta combinación metal yin, fuego yang nos sugiere una relación muy armónica, todo esto ya nos está haciendo entender que hoy es un día como más favorable, no por nada es el día inicial que tenemos hoy, qué energía hay en el día como hoy, con el cerdo de metal, el cerdo de metal se caracteriza por su búsqueda de la perfección, se entrega por completo a sus pasiones laborales, invierte mucho tiempo en ella, tiene mucha curiosidad también, mucha apertura mental y esto también le puede generar tanto amigos como enemigos justamente pues por su manera de ser tan sincera y de relacionarse con los demás, no todo el mundo le gusta esta sinceridad, pero su sensibilidad y su propensión pueden actuar sin mucha sutileza pueden dar problemas, al igual que su tendencia a enfurecerse intensamente. Es esencial que el cerdo de metal desarrolle autocontrol para llevar a cabo sobre todo sus proyectos que sean a largo plazo. Teniendo en mente estas características muy generales y básicas del cerdo de metal, hoy es un día recomendable para evitar conflictos, ya sea en reuniones laborales, encuentros familiares, con amigos, etc. Aunque tengas razón y lo sepas, una discusión que sea acalorada podría salirse de control al final. El cerdo también se destaca por su gran disfrute de los placeres y su intensa sensualidad también. Entonces aquí se podría dar un día pasional para quienes están en relaciones amorosas porque la energía se puede predisponer a esto. ¿Qué nos cuenta el hexagrama hoy? Bueno, tenemos el hexagrama 8, la solidaridad, el mantenerse unido. Arriba tenemos el agua y abajo la tierra. Y en el dictamen hoy nos cuenta lo siguiente. La solidaridad trae ventura. Indaga el oráculo una vez más. Ve si tienes elevación, duración y perseverancia. Y sigue en la página siguiente diciendo. Si es así, no habrá defecto. Los inseguros se allegan poco a poco. El que llega tarde tiene desventura. El agua en la tierra simboliza cómo fluye naturalmente hacia lugares donde puede reunirse, como los ríos en que desembocan el mar, representando esa idea de unidad y las reglas de la sociedad. Este concepto se refleja sobre todo en la disposición de líneas suaves que vemos en el hexagrama. Las líneas yin, excepto por una línea firme que simboliza esa figura de liderazgo o de autoridad. La única línea yang. Esta configuración que tenemos en el hexagrama de hoy, pues nos sugiere que la cohesión, la unión, se logra bajo una influencia de un liderazgo fuerte, que sirve como el centro alrededor del cual pues los demás se unen. Sin embargo, este líder también necesita de los demás para complementar su propia naturaleza. La clave es unirse a otros para complementarse y estimularse mutuamente, ya sea líder o seguidor. Para lograr una unión efectiva debe haber un centro claro de unión. Ser ese centro, ese líder, conlleva una gran responsabilidad y requiere cualidades internas como grandeza y firmeza. Quienes deseen ser un punto de reunión, el líder, pues debe autoevaluarse para asegurarse de que realmente está a la altura de ese papel. Un verdadero punto de unión atraerá a otros naturalmente, pero aquellos que se unan tarde pueden encontrarse excluidos pues de las experiencias compartidas que fortalecen la conexión entre los miembros. Por eso dice el dictamen que el que llega tarde pues tiene desventura. Normalmente se llega tarde por inseguridades, por miedo y habría que observar eso. Si alguien reconoce la importancia de la unidad pero no se siente capaz de liderar, debería unirse entonces a una comunidad que ya esté formada. Va a depender de ti si quieres el puesto de soberano o el puesto de alguien que es dependiente. En un hexagrama que nos habla de cómo las sociedades antiguas se basaban en la solidaridad entre líderes y seguidores, pues podemos ver cómo cada miembro en realidad está trabajando por el bien común dentro de un sistema de intereses que están compartidos, al igual que el agua que se junta y se adhiere en la naturaleza. El liderazgo, ser soberano en cualquier sociedad debe asegurar que todos los miembros se beneficien de la unión, manteniendo esa cohesión social a través de un sentido compartido de propósito y también de pertenencia. Los vínculos se establecen y se fortalece de acuerdo pues a determinadas leyes internas. Por eso, repito, es importante examinarnos a nosotros mismos para saber si estamos a la altura de la situación, si tenemos la grandeza, consecuencia y vigor para esa soberanía. En el I Ching se nos muestra un dístico que es una unidad poética que para mí es clave para captar la esencia de este hexagrama. Aspira siempre a la totalidad. Si no puedes llegar a ser un todo tú mismo, adhiérete como miembro al servicio de un todo. Y por eso estamos en este punto inicial que comentaba al principio. ¿Qué eres? ¿Soberano? Es decir, líder o dependiente. Un seguidor. Elijas lo que elijas va a estar bien porque formas parte de una sociedad, de un grupo donde cada quien pues tiene su aporte valioso. Esa es una tarea que tenemos que reflexionar todos hoy. ¿Soy líder o soy seguidor? ¿Soy soberano o soy dependiente? En el cuadernillo que les compartí de la práctica la enfoqué en unificar lazos, en cómo poder profundizar esas conexiones con otras personas de las que nos habla el I Ching. Pero después del día 16, de haber vivido un estancamiento muy revelador, pude entender mejor este día inicial. Hasta que no vives el concepto, no puedes ser capaz de integrarlo. Podemos tener una idea, una visión para hacer una programación, poder estar preparados, pero hasta que no se transita verdaderamente por ese punto y no se vivencia, la comprensión no es completa. Díganme si lo sintieron como yo en el día 16. Fue un día de estancamiento, sí, no hubo fluir, pero esto fue algo relativo. Es decir, yo sentí muy presente todo el yang que teníamos en el día, en el mes y en el año. Fue como un estancamiento luminoso. Se bloqueó una situación, es decir, no hubo progreso ninguno. Además, efectivamente tuve un daño y al hacer justamente lo que recomendó el I Ching, de esconder mis convicciones, salvaguardarlas, llevarlas a mi privacidad y no decir mi punto de vista. Retirarme de esa situación que vi que podía causar conflicto dentro de mí y además fomentar una posible disputa, discusión, un debate. Todo lo que estaba estancado de pronto se iluminó sobremanera y pude tener una visión amplificada. Con este hexagrama, y esta es una lectura mía al 100% totalmente personal, en base a lo que viví en el estancamiento, más lo que leo ahora del I Ching, pues con este hexagrama del día 17 entiendo que también se nos revela con mucha claridad a qué grupo pertenecemos realmente. Y si es que pertenecemos a uno, la calidad del mismo y no solo del grupo sino también de ti, qué calidad tienes tú ahí en ese grupo. Y si es que ese grupo realmente es para ti, es decir, cuenta contigo verdaderamente y tú cuentas con ellos verdaderamente. Hoy se marca algo importante. Se diferencia si estamos a día uno o si solo es un día. Esa es la diferencia básica. Día uno porque empiezas un cambio o es un día porque continúas como hasta ahora. Esa es mi lectura y solamente tú eres quien elige. Con el estancamiento del día 16, de verdad esta cualidad ya afloró para hacerme ver con claridad, con expansión y con luz todo ese momento. Nunca había tenido una experiencia así, tan interna a través de lo externo. Y ahí entendí el influjo Yang en un hexagrama de características Yin. No sé si les pasó algo similar, como les digo, esta práctica de obtener el hexagrama diario a través de la carta base y observar el día bajo ese prisma. No la había realizado nunca antes y la estamos compartiendo entre todos ahora. Y lo que estamos viviendo es muy significativo. Todo esto en realidad hace que este año marque un antes y un después. Cada vez yo lo veo más claro. Llevamos 33 días con esto ya, a diario. Y vemos una evolución. Y la práctica de hoy, la que tienen en el cuadernillo que les compartí el día 13, a esa práctica quiero añadir otra. Porque después de vivir lo vivido, he podido integrar mejor la clave de este día. ¿Eres soberano o eres dependiente? Hay quien lo tendrá claro, otros no. O hay quien sepa la respuesta pero no se sienta con valor de afrontarla. Responder a esta pregunta va a cambiar tu vida. Porque te pondrás en un compromiso, no solo contigo, sino con los que te rodean. Con tu círculo. Con cómo te relacionas. Con tus cualidades. Si son responsabilidades de tu grupo. O si realmente no tienes grupo. Entender cuándo, cómo unirte. En qué calidad. O si simplemente tienes que formar una comunidad tuya. Te invita a examinarte. Y todo esto mejor hacerlo sin llegar tarde, como lo dice el I Ching. Entonces para ahondar más en el día inicial, en el día que todo va a definir cómo viviremos a partir de hoy en nuestra sociedad, si como soberanos o como dependientes, les voy a dejar un pdf para que puedan tomarse el tiempo de reflexionarlo. Un pdf para que tengan una orientación sobre dónde enfocarse para dar respuesta a la pregunta de hoy tan importante. Ya saben que después de hoy tenemos otros tres días de reflexión que culmina con el inicio de otro nuevo ciclo. Tenemos la conciencia y la presencia en el cambio. La apreciación de la armonía más adelante. Para culminar con la continuidad de lo que hayamos decidido. De verdad que este es un periodo totalmente transformador. Y agradezco al daño recibido durante el estancamiento. Agradezco infinito al I Ching por mostrar el camino, el correcto, para mantener intactos mis valores. Agradezco a mi maestro por estar ahí, por orientarme. Y también agradezco a cada uno de ustedes por decidir formar parte de esta práctica tan profunda, tan nutritiva. De verdad que sí. Y como siempre, pues les paso los alimentos correctores del día, según la medicina tradicional china, las gemas que son interesantes para hoy, junto con el nuevo pdf para sumarlo a la tarea de hoy tan significativa. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos mañana. Chao.